Volcán Popocatépetl registra dos nuevas explosiones este martes. El volcán Popocatépetl registró esta mañana de martes dos nuevas explosiones en su cumbre. En las imágenes captadas por webcams de México, se pudo observar la primera de las explosiones, la cual levantó una columna de ceniza y vapor de agua alrededor de las 6.30 de la mañana. Esta primera actividad sería tan solo el preludio, ya que dos horas más tardes, el volcán volvería a activarse con un nuevo estallido todavía más grande, el cual despidió más vapor de agua y ceniza en el aire. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, la ceniza expulsada por el volcán podría caer sobre ciertas zonas del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, aunque en cantidades moderadas. En cuanto a la actividad del Popocatépetl, las últimas semanas han marcado un menor grado de intensidad en sus explosiones, al menos hasta el día de hoy. Aún así, Protección Civil mantiene la alerta en amarillo fase 2 y continuará evaluando la montaña durante los próximos días.